¡Miren! ¡Wow! ¡Ay! ¡Uno, dos, tres! ¡No! Este es el láser más potente del mundo Que tiene un costo de 2.200 pesos mexicanos O sea, unos 105 dólares Y en este video vamos a comprobar Que tan potente es Amigos, este láser es tan pro que viene adentro maletín Así viene, trae su lente de protección Porque es muy importante que este láser no apunte los ojos Porque no puede dejar ciego, de verdad Y sus baterías Ahora sí, vamos a empezar Ok, amigos, primer prueba Papel higiénico ¿Lo quemará? ¡Sí! Vamos a probarlo Me acabo de dar cuenta que no le mostré la potencia de este láser Miren, eh Lo prendo y... Ok Se ve así Bastante bien Y ahora vamos a apagar las luces O sea, miren qué locura O sea, ilumina toda mi casa básicamente Miren, este láser es una locura, amigos Ok, ¿listos? Sí, sí Miren este de protección, muy bien, Jackie Uno, dos, tres Ay, Dios Tiene un reflejo bien cabrón ¿Quieres que yo lo haga así? Te lo juro Mentira Uy, dale, se corta, se corta Hijo de p*** No me vas a asustar Ok, Yankee, vamos Dale, que se prenda ese papel Dale, déjalo quieto en un punto ¿Está quemándose o no? No me vas a asustar el teléfono? Pero a un punto fijo Amigos, según mi ciencia Y según mi conocimiento ¿Saben por qué no se quema? Porque el papel blanco Hace que rebota los colores del láser Pero papel negro absorbe los colores Eso lo aprendí en la escuela Van a ver cómo se quema rapidísimo Vamos al intento Tenés una probé Ok, listos Uno, dos, tres Miren, guau What the f*** What the f*** ¿Se prenderá el fuego? Sí What the f*** ¿Qué? No lo puedo creer Chicos, no puedo creer lo que hace un láser Es una locura, eh A ver, probemos con estas hojas secas Sí, mirá Humo, me hace Guau, sale Está saliendo humo, ¿no? Sí Guau ¿Se ve? Sí, bastante bien Guau, no, 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 no Miren cómo sale, sale el humo Se quemó completamente Amigos, la prueba de papel funcionó Vamos con la siguiente prueba ¿Qué quieren, globo o pelota? Pelota Vamos con la pelota Bro, te dije que no juegues con eso Exacto, muy bien ¿Cómo se grite de la independencia? Ok, Yankee Vas a probar ahora con la pelota, ¿va? ¿Qué masa pelota, hijo? Ah, rebota ¿Qué? Reventó Reventó No, no lo filmé, p*** madre Pensé que no podía funcionar ¿Y qué pasó? Justo cuando te levantaste, güey Te reventó A ver, de vuelta, de vuelta, de vuelta Me da miedo tocarla por si está caliente Ay, hijo de p*** Miren, chicos Ahí dice un agujero Vamos a darlo de vuelta Porque soy tan tonto Que no lo filmé ¿Qué? ¿Viste? ¿La reventó? ¿Tan rápido? Guau A ver, tú ya procede A ver, tú, tú, tú A ver, tú, tú, tú A ver, una verde, una verde Guau ¿Vieron ese puck? A ver Increíble Amigos, hasta ahora el papel y la pelota han funcionado a la perfección Vecinos científicos, ¿por cuál vamos ahora? ¿Vamos con los globos? Esta parte se puso muy interesante Vamos con los globos Ok, chicos Voy a ponchar un globo Con el láser Si se poncha Le tiene que dar like, ¿ok? Al video Y si no se poncha Y si no se poncha Le tiene que dar dislike No, si no se poncha Me estoy arriesgando No me importa nada No, vamos No hay vida y hay independencia Estoy re loco Uno Dos Tres Ay, hijo de p*** Me c*** ¡Rapidísimo! Como un láser puede hacer eso No puedo creerlo Tres re loco, bludo Tengo una idea Ok, vamos a hacerlo de corrido Así Ahora, ¿qué hace? Uno, dos Los colores iluminados como blanco y amarillo demoran más Ok, ¿listo? Vamos Uno, dos, tres Ay ¿Ese? Tampoco, también es blanco Miren como estoy apuntando con esta cara de miedo ¿Y la estás apretando? No ¿Saben por qué, no? ¿Por qué? Es azul y el láser es azul, por eso Más de cerca Más de cerca, dale Más de cerca, ahí ¿No explota? Ok, ¿qué aprendimos de este video? Que esos robos son malos No, en serio Que los materiales con colores luminosos como el blanco, amarillo O el azul que es el mismo color del láser No se ponchan Qué buena enseñanza de mierda, ¿no? Claro, güey, este video es todo sobre la educación padrino Así De chill Te quiero, bro Yo también te quiero Feliz de independencia de México Yo no soy mexicano, pero va Si sos más mexicano que como que Soy americano Hola chicos, soy Fede Futuro Amigos, me acabo de dar cuenta Que no hice la prueba del globo con agua Creo que todos queremos ver eso, ¿no? Acá voy a grabar con cámara lenta Disculpen mis manchas Vamos a prenderlo 3, 2, 1 ¡Wow! ¡Qué locura! Ahora vamos a verlo en cámara lenta Like si les gustó Yo creo que es momento de ir con las palomitas O sea, con el maíz Ahora sí funciona Les juro que si funciona Les doy un beso a ustedes O un abrazo, ¿no? Chicos, a continuación Vamos a intentar hacer palomita con este maíz Siento que va a estar complicado Pero nunca tenemos que rendirnos, chicos Yo soy científico desde que nací Yo nací con un láser en la mano Lo voy a robar En la boca Chicos, ¿vieron la serie que está haciendo J. Daniel? Sí Está viajando desde Cancún hasta Ciudad de México Para entregarme un peso Creo que va por el día 19 por ahí ¿Creen que lo va a lograr? Sí Chicos, si no saben de lo que estoy hablando Vayan a su canal Con ese video empezó la serie Y veanla porque está muy interesante Y ojalá que lo logres Si no lo logras Me va a enojar muchísimo, Daniel En serio Carlitos, tienes que probarlo, ¿ok? Sí Vamos, que funcione Listo Se imagina que explote en serio ¡Bum! ¡Sí! ¡Se está quemando, se está quemando! ¡Se está quemando! ¡Sí, sí, 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 sí! Por favor, que funcione ¿Qué puntería tengo? Sí, ¿no? ¿Qué puntería? ¡Guau! ¡Que explote la mierda, dale! ¡Guau, amigos! Estamos a punto de hacer una palomita Con un láser No puedo creerlo Amigos, ¿lo vamos a lograr o no? No creo O sea, está haciendo demasiado humo O sea, se siente mucho La palomita quemada Siento que no va a explotar Siento que ahí se va a quedar Ok, chicos Creo que no va a funcionar Sí quemó Pero no explotó ¿No te pasa que cuando ves una luz Se queda bien? O sea, ¿ves la luz todavía Aunque estés viendo otra cosa? Ajá Literalmente, solamente O sea, no es bonito Pero solamente la palomita Chicos, creo que es momento De subir al techo Y probar eso A ver a qué distancia llega Capaz que llega hasta Santa Fe Va, pero antes Tengo una idea Vamos a ver si estos lentes Que vienen en el kit Del láser Si funcionan Yo digo que le lancemos El láser directamente aquí Mientras nadie los utiliza A ver si traspasan o no Va, a verlo A ver, dale Dale Guau ¿Está funcionando o no? Sí, güey, o sea Sí, sí, sí Está quemando, está quemando ¿Qué? Está quemando, ¿no? Guau, lo quemó O sea, valen pa' pura verga ¿Te quema? Me vas a quemar la mano Pendejos de mierda Ok, es momento de probar esto Hacia afuera A ver a qué distancia llega Y chicos, recuerden Cuatro nuevas fechas Del show de fe de sus vecinos Esas son las cuatro fechas Ok Tienen que ir Si ven su ciudad ahí Vayan Próximamente Anunciaremos nuevas fechas Links abajo en la descripción Melilla Cuentacruz Puebla Y Ciudad de México Nos vemos Vamos a subir al techo Una transición chingona Con mi cabeza Con la cabeza Ahora sí, chicos Hemos llegado al roof De nuestro edificio Vamos a probar Venga Guau, se ve increíble Parece de día en la cámara Pero está de noche en realidad Mirá, se ve increíble, miren Mirá, se ve de día Parece como está amaneciendo, bro Chicos, miren qué hermosa vista Pero no vinimos ahora A la hermosa vista Simplemente vinimos A probar este fucking laser Ok, dígame a donde apunto A ese edificio enorme Ok, vamos a probar, chicos Estamos como unos ¿Cuántos? ¿500 metros? Un kilómetro Un kilómetro, ¿no? Chicos, ¿ya prendió? Uno, dos, tres ¡No! ¡No, mame! No te creo ¡What the fuck! No te creo No te creo ¡Wow! Chicos, trajimos esta cámara Para filmar de lejos A ver, Yankee Tú vas a ser encargado de filmar, ¿ok? Ok, segundo intento ¿Está Yankee filmando con esa cámara? ¿Está todo bien? ¡Qué locura, ¿no? ¡Qué locura, ¿no? ¡Qué locura, ¿no? ¡Qué locura! ¡Allá en el laser verde! Mirá, está filmando, Yankee ¡Sí, sí, sí! ¡What the fuck! Vamos por un punto ¡What the fuck! Si le pegó ¿En serio? ¡Sí, obvio! ¡No! ¡Qué echan! Es muy fuerte Este fucking laser, ¿no? Yo imagino a una persona Está ahí acostada Y dice ¿Qué pija está pasando? Correndo, güey ¡Wow! Se ve cool, ¿no? Se ve cool ¡Wow! Mirá, cómo se ve ese cielo Chicos, ¿sabían que filmar A un avión Cuando está en el cielo Es ilegal Y te pueden meter preso? No filmar Sino meterlo en el laser Que te quema Pueden verlo como una amenaza Como si fuera un francotirador A los vecinos Sí, güey Se la pasa colestando Se chingan, ¿no? Sí Chicos, siempre hay unos vecinos Que me apuntan a mi casa Con laser Así que vamos a vengarnos ¡Wow! Chicos, miren Chanky, tus perros Van a estar sufriendo En este momento, ¿no? Sí, Lucas Ha de estar meando Horriblemente ahorita No, los fuegos artificiales ¿Cómo? Chicos, de todos los objetos Que usamos en este video Los globos Se ganaron El primer lugar Fue una locura, ¿no? ¿Cómo un laser Puede explotar un globo? Es una locura Comentenme cuál fue su objeto favorito Y recuerden que si se compran esto Que cuesta unos 105 dólares Tengan mucho cuidado Porque es peligroso apuntar hacia un ojo O sea, nunca hagan eso Y nunca le apunten a la cámara de su celular Si no quieren que le quede como mi cámara Que se vea así Con esos puntos morados Así queda cuando le apuntas con un laser Una vez más Gente de México Feliz día de la independencia Espero que tengan un gran día hoy Y qué mejor manera de terminar su día Viendo este video, ¿no? ¿O no? Quizás que sí Todos mis amigos salen por el día de la independencia Salen de fiestas Salen a comer Y yo estoy acá en mi casa solo Grabando este video Cuando uno quiere cumplir sus metas A veces tiene que sacrificar ciertas cosas Así es la vida Chicos, síganme en mi Instagram Fede y Vigevani Y sigan a mis vecinos Yankee Carlitos Y por favor, suscríbanse Siempre digo eso Pero suscríbanse, carajo Los quiero mucho Hasta mañana Chau Chau Cerró el video Ya terminó Ya está No entiendo por qué seguís acá O sea, ya terminó el video Ya podés sacarlo Y podés ir a hacer otras cosas Ya terminó, en serio Chau O sea, mirá Ya está Dijo la cámara acá Ya está, terminó Chau Ya terminó el video Sáquenlo En serio Me van a hacer apagar la cámara En serio La tengo que apagar Ok Son porfiados ustedes Los quiero mucho chicos Chau Me van a hacer apagar la cámara Y 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 me van a hacer apagar la cámara